y seguimos en Upau Noticias, son exactamente las seis de la tarde con diez minutos, siempre en vivo, por la señal digital HD tres punto uno, y por el fan page Vivi Upau TV. Y siempre resulta gratificante reencontrarnos con nuestros egresados, quienes se han formado en las aulas de la Universidad Privada de Antón Borrego, y especialmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como es el caso de Carol Bocanegra, quien nos va a contar hoy en Upau Noticias su experiencia como emprendedora en un tema tan importante como es de promover un estilo de vida saludable, y hoy que requerimos pues justamente cambiar comportamientos y orientarlos más hacia la vida saludable, para evitar todo tipo de de riesgos en nuestra enfermedad, y vivir, como se dice, felices, libres de cualquier situación que nos pueda afectar en nuestra salud. ¿Cómo estás, Carol? Qué gusto tenerte en Upau Noticias, tu casa, Laupau, bienvenida, buenas tardes. Contentísima, muchas gracias, Beto, por la invitación, un gusto verte después de cuántos años, imagínate, nuevamente aquí, todos vuelven, como dice, ¿No? Todos vuelven, todos estamos de regreso a nuestra casa, a Laupau que me dio toda la información, la educación que necesité, ¿No? Y básicamente tú sabes que nuestra carrera es una carrera muy versátil, que nos ha permitido irnos por los lados donde nosotros hemos elegido, ¿No? Obviamente de acuerdo a nuestras propias habilidades. En mi caso, he ido experimentando a lo largo de mi vida profesional, académica, de experiencias, diversos, diversas unidades, diversas etapas. Ahora estoy en la etapa más fascinante de mi vida, finalmente digo yo, porque la encontré, que es el mundo saludable, ¿No? Y saludable, ¿Por qué? Porque es mantener un estilo de vida activo, sobre todo en estos tiempos, por la salud. Nuestra salud es importantísima, y básicamente esto parte de un estilo de vida inteligente, en donde nosotros no solamente vamos a combinar nuestra alimentación, ¿No? Hoy en día estamos preocupándonos un poco más por el tema de la alimentación, hacer deporte, tener una vida activa, sino también de nuestra actitud, es importante. Yo cuando entré a este mundo, a esta área muy muy bonita, y para mí complementaria, fue de casualidad, ¿No? Fue justamente a raíz de una conversación, ¿No? Cuando llevaba a mi hijo a que practique taipondo. Desde después de eso, empecé a experimentar, empecé a ir, a probar, y empecé practicando funcional, ¿No? Bueno, está de más decir, yo soy una persona delgada, toda la vida lo he sido, entonces no he sido muy pasiva en el tema del ejercicio, pero siempre me ha gustado mantenerme activa en todo sentido. Empecé a experimentar esta etapa, y créeme que fue algo que cambió mi vida, ¿No? Solucionó muchos problemas, sobre todo de salud, porque hoy en día me siento, aparte de una mujer, una mamá, porque soy mamá, súper saludable, me siento también llena de vida, y con un chip totalmente cambiado, al cien por ciento. Y eso es lo importante, Carol, porque hay muchas personas que de repente dicen, no, yo ya pasó, ya mi tiempo ya fue, y es una actitud totalmente equivocada, porque no hay tiempo, ni hay que esperar una ocasión especial cuando hay la voluntad para poder emprender, en este caso, como tú bien lo has descrito, un estilo de vida que además de impactar en lo, en la salud biológica, también tiene resultados orales en la salud emocional, que hoy necesitamos fortalecerla día a día. Exacto, hay que mantener un equilibrio, ¿No? Para mí el equilibrio empieza aquí. Si no empezamos aquí, es complicado de decir, por ejemplo, ¿No? Lo que normalmente y comúnmente escuchamos. Mañana yo empezaré a hacer ejercicio, ¿No? El otro mes me voy al gimnasio, el otro mes hago dieta. Ojo que no existen las dietas, ¿No? Las dietas es algo subjetivo, es decir, no podemos tener una alimentación inteligente sustituyendo alimentos, sino complementando nuestra alimentación. Por ejemplo, cuando llegamos a cierta etapa de nuestras vidas, es importante tomar en consideración ciertos puntos, por ejemplo, la edad, que prima mucho, en nuestro metabolismo, cada persona es un mundo, por lo tanto, una dieta no puede ser, digamos, diseñada para las masas, porque cada persona tiene su propia particularidad, ¿No? Ir poco a poco, ¿No? Es un proceso. El ir cambiando el chip es un proceso paulatino que algunas personas nos toma mucho tiempo, a otras personas les puede tomar poco tiempo, y prima mucho, en este caso, como te digo, la edad, ¿No? Y es fascinante porque tú vas descubriendo cómo tu cuerpo va experimentando estos cambios, y transmitiéndole a las personas que te preguntan, bueno, yo en el día, y como esto, y como el otro, y como aquello, yo quiero bajar de peso, pero ¿Qué debo hacer? Dime, ¿Qué debo hacer? Porque me preguntan, ¿No? ¿Cuál es tu dieta? Entonces, mi respuesta es, no existe la dieta, ¿No? Existe simplemente complementar alimentación, y combinar los alimentos de manera inteligente, es decir, administrándolos, de manera en que tu cuerpo empiece a asimilar, mediante el metabolismo, este proceso importante que es la alimentación inteligente, o la alimentación sostenible, que se da a través del tiempo. Y hablando de alimentación, Carol, hay muchas personas que tienen en su día desórdenes alimenticios, y eso genera obviamente a la larga problemas en la salud. Por ejemplo, hay muchas personas que se que no, que obvian el desayuno, y que de repente, pues, en el almuerzo, se llevan, comen de manera apurada, desesperada, y en la noche, otra vez, tienen esa, ese deseo, porque obviamente han estado todo el día, en desgaste de energías, en lo físico, en lo mental, entonces, qué importante es, como tú has hablado de la alimentación, saber dosificar las tres comidas del día, qué importantes son, y no saltearlas en ese proceso de buena salud. Exactamente, tú mismo lo has dicho, el mal de la sociedad hoy en día es el estrés. Si tenemos, si no sabemos sobrellevar el estrés, también esto va a traer como consecuencias en nuestra baja de peso, o también en nuestro incremento de nuestra masa muscular, de nuestro peso. Es importante considerar los tiempos en el desayuno, también a media mañana, el almuerzo, en la tarde, y en la noche, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucho personas que dicen, yo no tomo mucho en el desayuno, ¿no? Por ejemplo, yo no consumo azúcar en el desayuno, mira, yo tomo una tacita de café, y no como pan, eso es un error, porque sabemos que el desayuno es el alimento más importante del día, en donde tú tienes que llenar a tu cuerpo con los nutrientes necesarios, sea en calorías, sea en carbohidratos, sea en grasas saludables o grasas positivas. A media mañana, tú tienes que consumir algo, o sea, no castigas al cuerpo a decir, no, no consumo nada porque estoy a el régimen hasta el almuerzo, no. A media mañana, ¿qué cae bien? Un jugo de frutas, quizá un par de frutas también de manera independiente, o los frutos secos. Para mí, el fruto seco es como el chocolate, ¿no? Que te puede suplir a cualquier hora del día, y te da obviamente las grasas saludables que tu cuerpo necesita, obviamente sin pasarse de la raya, ¿por qué? Porque el hecho de que tú consumas productos saludables no quiere decir que tú los consumas en abundancia, simplemente saber, administrar, racionar, dosificar de manera inteligente el plato. Que el plato esté adorado. Perdón, esos frutos secos, perdón, Carol, son, hablábamos de pecanas, de nueces. Claro. Esos son los frutos secos. Pecanas, tus pasitas, tus nueces, tus almuerdes, tus almendras, tus castañas de cajú, tus pistachitos, todo lo que tú puedas combinar. Ojo, teniendo en consideración también que estos frutos secos son grasas también saturadas, saludables, pero si tú te pasas del de la ración, ahí hay un problema también, excedes en calorías y carbohidratos, ¿verdad? ¿Cuánta debe ser la la ración apropiada de estos frutos secos, Carol, aproximadamente? 50 gramos diarios debemos de consumir frutos secos. 50 gramos diarios. Yo consumo mucho fruto seco, no, ojo, el fruto seco tiene azúcar, tiene la fructosa natural de la fruta, ¿verdad? Entonces, hay que saber dosificar de manera inteligente. En la tarde, aparte de tomar agua, aparte de comer fruta, que ya consumimos de tres a cuatro frutas diarias, es lo recomendable, el agua no puede ser sustituido por nada, ni por el jugo, yo tomo olivonada, por ejemplo, ni con la chicha morada, ojo, la chicha morada también tiene calorías. Agua pura 100%. Agua pura, 8 vasos de agua al día por salud, básicamente. Tenemos que primero saber que lo que estamos haciendo es por salud, y tú vas a sentir en tu cuerpo que te sientes muy bien. En la cena, también saber distribuir los alimentos. Yo, por ejemplo, dentro de la alimentación, tomo mucha, consumo mucho la avena, ¿no? La avena, la quinoa, los frutos secos para mí no faltan, el plátano, el huevo, productos lácteos que a mí me van a permitir complementar al 100% a mi alimentación. Independientemente al consumo de carnes, yo no consumo carnes en general, pero la sustituyo por otras cosas que me van a proveer las proteínas. No soy vegana al 100% porque consumo lácteos, soy lácteo vegetariano, o lácteo vegetariano, es distinto. No consumo carne de vacuno o carne de res, pero sí consumo pescado y carne de ave, por ejemplo, ¿no? Y carne de soya, tratando de sustituir esa proteína que no me da la carne de vacuno o la carne de res, por la quinoa, ¿no? Tú sabes que la quinoa es un alimento por excelencia, el mejor que tenemos. Y acá en Perú tenemos. Y muy poco lo consumimos, lamentablemente. Lo consumimos, y la verdad que deberías consumirse todos los días. A mi hijo, por ejemplo, yo le pongo en todo. Le puedes poner en el arroz, en el puré, en la tortilla, en el omelette, en el panecillo, en todo. Y no se siente, ¿no? Y es maravilloso, sobre todo por el tema de el complemento alimenticio que tu cuerpo debe recibir, ¿no? Muy aparte del ejercicio. Nos dan el tiempo, lamentablemente, vamos a tener que tener otra sesión más adelante. Te invito para seguir conversando más adelante. Ya para culminar, por favor, la cena, porque muchas personas confunden que la cena, de repente, como no comieron durante el día por el estrés del trabajo, llegan a casa diez, once de la noche, y tratan de comerse hasta la olla, como se dice coloquialmente. Claro. ¿Qué debe de comer? ¿Cómo debe ser la cena para evitar trastornos alimenticios? La cena debe ser muy ligera, porque tu cuerpo ya en el día recibió la cantidad de alimentos que fue necesario para la ingesta, ¿no? Dependiendo, en caso de nosotras las mujeres, entre mil quinientas a dos mil calorías diarias, que debemos consumir. Entonces, la cena debe ser proveída por, de preferencia, por productos integrales que no permitan que tu metabolismo sea un poco más lento, ¿no? La avena, puedes consumir una tostada, puedes consumir también en la tarde, bueno, si es que haces ejercicio, también puedes consumir el huevo duro, ¿no? Los huevos duros, dependiendo, pero de preferencia alimentos muy ligeros, puedes tomar también una taza de leche sin ningún problema, pero bajar el carbohidrato. Y ya pasadas las seis, siete, ocho de la noche, ya el cuerpo ya no necesita alimentos. Si llegas a las once de la noche, imagínate, ya no puedes consumir. Hay costumbre de personas que van a comer su parrilla a las diez, once de la noche, res, papas fritas, y se acuestan en una hora. No hay forma de hacer eso, definitivamente no hay forma, no duermes, no duermes y al día siguiente tu estómago se levanta como si, no sé, ¿no? Hubiera una bomba ahí por explotar. Bueno, Carol, ha sido un gusto conversar contigo y aprender más de este estilo de vida saludable, te deseando muchos éxitos, y para una próxima oportunidad seguiremos conversando más de ese tema tan importante que contribuye a mejorar nuestra salud. Gracias, Carol, muy amable. Gracias, Roberto, por la invitación. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estuvimos con la comunicadora social, egresada de UPAO, Carol Bocanegra, conversando sobre los estilos de vida saludables. Termina así, UPAO Noticias, gracias, son las seis con veintitrés. Recuerda que seguimos en tiempos de pandemia, use doble mascarilla, distancia física, la higiene personal, lavado de manos que es muy importante, y vaya a vacunarse por convicción, infórmese bien, no se deje, como se dice, lavar el cerebro por grupos que tratan de desinformar, usted investigue en base a la ciencia, a la evidencia médica científica. Gracias, nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.